hola hola mis amores que tal bienvenidos a otro nuevo videito pues aquí nosotros vamos entrando a una mall disculpen el audio verdad que pues no les pude grabar ahí porque había mucha música y pues aquí también mi esposo me estaba diciendo que se olvidó su cubrebocas así es de que estamos buscando una tienda donde comprar un cubrebocas vamos a caminar un rato aquí pues los dejo con el siguiente videito a ver qué tal les parece saludos para todos y bueno pues aquí ya estamos en la tienda comprando el cubrebocas para mi esposo y pues yo también vengo vestida de esta manera mis amores porque andamos con mis sobrinos vestidos igual quisimos pasar un rato contentos felices y pues ellos andan vestidos de de saint patrick por aquí los van a ver andan ellos de verde y también anda un que es un dinosaurio me parece el otro la cosa es que los tres están vestidos de verde y mi esposo pues él si no quiso ponerse nada él fue así como que normalito verdad y pues aquí también entramos a una tienda a ver los zapatos la ropa miren estas sudaderas que bonitas en especial me gustó esa verde que ven ahí y aquí seguimos viendo también los zapatos miren qué bonitos aquí de todos colores tamaños y marcas también yo quise grabarles y traerles un poquito de todo un poco y aquí seguimos viendo ahora lo que son los zapatos bueno tenis gym shoes como le llaman estos rositas con negro me llamaron mucho la atención esos amarillos con negro también o wow esos rojos miren están hermosísimos puro adidas me encanta la marca de adidas miren nada más miren como para tener todos esos zapatos en mi casita pero pues no se puede tener todo en la vida verdad y miren estas botitas todos esos zapatos y son para dama miren qué hermosas estas botas negras esas rojas ay 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 o sea es como que me están llamando me están diciendo llévame 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 contigo miren estas de leopardo qué bonitas están para andar bien cómoda y pues yo sigo con lo rojo verdad me llama mucho la atención los rojos pero wow miren esos tenis amarillos y esos rojos miren este bien cómodo este sí me llamó atención es un calzado que yo sí compraría también hay para niños miren también para los chiquitines están curiosos esos zapatitos miren aquí está mi sobrino de san patrick aquí pues como que la gente nos quedaba viendo verdad en la por la forma en la que íbamos vestidos pero nosotros éramos la atracción del momento nos sentíamos súper estrellas por la forma que íbamos vestidos que pues o sea no era nada fuera de lo normal pero pues para la gente como que si le causábamos como que watts como diciendo estos que les pasa pero pues nosotros andábamos a gusto contentos y pues más que nada vamos muy a gusto porque pues aquí en chicago ha estado muy muy frío las temperaturas han estado muy muy bajas mucha nieve también y pues aquí andábamos cómodos y aquí seguimos viendo las chamarras bien estaba compra una y la otra gratis y miren pues aquí todo está bonito seguimos viendo los zapatos esos que bonitos aquí pues yo preguntaba a mi esposo si le gustaban esos zapatos si me decía que sí pues eso iba a ser su regalo del 14 de febrero pero qué creen pero qué creen pues me dijo que no no le gustaron y dije caramba que le voy a regalar ni idea tengo pero bueno aquí seguimos viendo los zapatos de la marca de nike y aquí pues mi esposo dice que lleva muy apretado su zapato y aflojó un poco las agujetas o las cintas o no sé cómo le llaman ustedes pero él estaba aquí poniéndose cómodo con sus zapatos y seguimos viendo por aquí miren las las chanclas sandalias o no sé cómo le llaman pero es la chancla voladora la que nunca falla miren son de adidas y de nike están muy bonitas muy cómodas y pues aquí seguimos con los tenis miren seguimos en la tienda mi sobrino aquí anda indeciso con la con los zapatos que va a comprar y mientras yo sigo recorriendo y recorriendo qué novedades nos tiene la tienda porque esta tienda siempre trae nuevos estilos así es de que yo sigo por aquí caminando viendo las nuevas novedades y pues ya quiero salir de aquí pero pues mi esposo todavía no sale y aquí pues por fin ya ya salimos y miren ahí enfrente está mi otro sobrino que también viene de verde pero él viene como de dinosaurio ahí está y pues aquí ya vamos a caminar a otra tienda esta mol es súper grande y esta tienda que ven aquí miren ya se está preparando para lo que es el 14 de febrero vean cuánta monada hay ya listos para el 14 de febrero y aquí vamos a entrar a la otra tienda que de los zapatos donde hay gran variedad y lo primero que me llamó la atención es esta sudadera miren esta gris que bonita con este pants este azulito me fue el que me encantó me llamó la atención y pues aquí andamos viendo miren miren este adaranjadito este azul este rosa ay miren este gris este gris está de guau miren ese adaranjado puro nike puro nike en esta tienda y pues aquí está de este lado la ropa para caballero miren estos de puma que bonito ese rojo con negro y este verde me encantó me encanta el color verde y pues aquí puro nike también miren aquí gran variedad también de los zapatos para caballero miren estos que bonitos pues a mí si me gustaron verdad pero pues ahora sí que cada quien tiene sus gustos y pues mis amores aquí los dejo con este videito espero que les guste si es así regalenme su like si son nuevos por esta página los invito a que se suscriban me regalen su like y activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan el próximo videito y para los que no me conocen y es primera vez que entran por aquí pues me presento mi nombre es Rosy Carrera así es de que los invito a que se suscriban que se queden conmigo para que esta familia vaya creciendo gracias por su apoyo espero que les guste el videito y por favor veanlo hasta el final no le adelanten no se salten los comercialitos hay que apoyar al prójimo miren aquí va otro de mis sobrinos que también viene vestido de San Patrick él quería esos tenis pero pues no hubo no hubo de su size miren este rosita con morado está de wow ese azul oh my god todos esos tenis a mí me encantan miren nada más no no si por mí fuera yo me compraba todos están hermosos like 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 suscríbanse mis amores activen esa campanita de notificaciones la campanita que dice con opción a todas para que no se pierdan el próximo estreno miren estos que bonitos y que cómodos ante todo la comodidad mis amores lo primero es lo primero y es que uno ande a gusto en el zapato ya no tanto lo bonito verdad ya entramos ahora sí que a los zapatitos más caritos por ejemplo este miren vean este tiene la cómoda cantidad de 400 dólares está en color negro y también está en 400 dólares está en color beige y también está en 400 dólares miren estos están en 600 creo sí 600 o en 400 y están rarísimos aquí los dejo con este videito espero que les gusten estos zapatos miren este 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 sí está que de wow que la verdad yo no compraría esos zapatos pero bueno como les digo en gustos de ropa en géneros y pues aquí miren están los zapatitos en la cómoda cantidad de 600 dólares también y pues así es como van aumentando los precios y aquí están los converse los converse están en 600 dólares miren miren por ejemplo aquí está este y están hasta en 800 dólares también ese es de 400 pero aquí los precios van variando van aumentando dependiendo el estilo verdad ese está en 600 y pues hay de todos colores tamaños y gran variedad de zapatitos lo que sí no compraría son estos miren volvemos a estos este nada más no y está en 600 dólares sí creo que sí 600 ya no alcancé a ver bien el precio pero creo que sí pero yo no los compraría la verdad no les veo nada de bonito este tampoco lo compraría este está en 400 y pues mis amores hasta aquí llegó este videito espero que les haya gustado gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente videito bye un besito y un abrazo para todos hasta la próxima